Se acabó la espera y la ilusión. La Copa Davis no va más en Iquique y según se anunció hace pocos días se realizará en Talcahuano. Pero a quienes se les atribuye este inesperado cambio o el fracaso derechamente en la gestión, la seremia de deportes por un lado y el municipio de Iquique por otro responden y la polémica continúa. Había un acuerdo con la propia federación, con José Santelice, con Gispetl y con el propio cuerpo técnico del equipo Copa Davis que ésta se realizara en julio en Iquique. Pero como todos saben y ha sido evidenciado a través de los famosos WhatsApp del grupo PS recargado que hubo una maniobra desde el senador Rossi y el propio intendente Carte para impedir que el municipio organizara esto. Nosotros el día 1 de abril en un consejo acordamos la realización de la Copa Davis en relación a estos contactos que teníamos con la federación. Luego acordamos traspasar los 180 millones que la federación nos exigía para la realización de este importante evento. Pero en este intertanto conocimos estos WhatsApp y nos dimos cuenta que la verdad que estábamos haciendo nosotros era una raya en el agua. Que lo tenían todo listo y que fueron boicoteados asegura el concejal, pero existe otra versión que indicaría que la federación nunca quiso llegar a acuerdos con la municipalidad en cuanto a este evento. La federación nunca quiso hacer la Copa Davis con el municipio, se me hago cargo de eso. Y es por eso que como gobierno original empezamos a trabajar nosotros la Copa Davis y lamentablemente no llegamos a acuerdos. Acuerdos que solamente quedaron en el aire, pues el municipio mantiene su postura y asegura que existieron fines políticos. Como digo, la mezquintad política del Senado Rossi y su funcionario, que es el intendente de la región, que lamentablemente no trepidaron en dañar a la ciudad, dañar a Iquique, dañar la proyección mundial que alcanzaría Iquique, ¿no es cierto?, con la realización de una fecha Copa Davis en Chile. Imagínense lo que hubiera significado eso, solamente por dañar, qué sé yo, políticamente al alcalde. Sin embargo, la Seremia pretende que este campeonato se realice en la región, aspiraciones que el Edil ve hasta imposible. Pero esperamos traerla en septiembre, cuando se juegue con Venezuela, creo que vamos a hacer todas las gestiones con anticipación, cosas de poderle plantear a la federación la posibilidad de traerla aquí. Por más que nos ofrezcan que en septiembre, si Chile gana México, en septiembre podamos hacerla, yo creo que será otro lugar del país. Responsables o no, acuerdos y aspiraciones de este gran evento en la región quedan sin efecto. Lo que sí es un hecho es que este gran encuentro deportivo se llevará a cabo en Talcahuano.